... Cuando nos acercamos a una marina y vemos los barcos como en este caso, seguramente muchos pensarán, qué ganas de subirme a un barco de estos y recorrer el mundo y olvidarme de todo. Inmediatamente después, seguramente se ponen a pensar, con este sí, con este se podrá, se podrá con este. Y acá viene la duda. ¿Cuál es la duda? La duda es cuál es el barco que podemos usar para hacer una navegación oceánica. Para sacarnos esta duda, vamos a recurrir a nuestro amigo Ernesto Seikin, que ya ha recorrido muchas veces el mundo, ha navegado por distintos mares, y él nos va a contar, en base a su experiencia, cuál es el barco ideal para hacer estas navegaciones. Entonces, vamos a hacer una cosa. Vamos a ir al barco donde está él, vamos a ir al New Life, donde él nos va a contar, en detalle, si el barco tiene que ser grande, si tiene que ser chico, si tiene que ser de algún material en particular. Bueno, nos vamos a sacar la duda y vamos al New Life. En este capítulo, vamos a responder la gran pregunta que todos ustedes se cuestionan. El barco ideal para navegación oceánica. Sin dudas, todo va a depender de su economía, por eso el barco ideal va a depender de su bolsillo. Ya lo han demostrado navegantes, que han navegado en 20 pies. En mi caso fue en 30 pies, 31 pies, para ser más específico. Otros lo han hecho en 40, 50 pies. Pero hay que buscar un equilibrio. ¿Qué significa? Hay que buscar el barco en la cual no nos vayamos tampoco mucho en eslora, porque después nos vamos a ahogar locos en los amarres en diferentes partes del mundo. No se olviden que la gran mayoría de los países, las marinas, son grandes comercios, grandes negocios, en la cual cada vez van apretando más el tema del amarre. Por lo tanto, hasta un 38, no más de un 40 pies, es manejable. Después ya se dispara. No se olvide que un tema muy importante es, todos soñamos navegar con nuestra pareja, pero nuestra pareja, lamentablemente, tiene otros sentimientos maternos que los obliga a viajar a la Argentina o a donde sea, a encontrarse con sus afectos. ¿Qué significa esto? Que no le cabe la menor duda que más de una oportunidad van a tener que navegar en solitario. Entonces, pasarse más de un 38 o 40 pies, les puedo asegurar que resulta bastante incómodo, no solo en el amarre, sino realmente en la maniobra en sí, de subir la vela mayor o guardarla. Entonces, seamos bastantes cautos en cuánto, qué tipo de barco comprar. Vamos a hablar sobre materiales. Tenemos varios tipos de materiales. Tenemos barcos de acero, barcos de fibra, barcos de madera, y ahora la nueva moda que está en el mundo, que es el barco de aluminio. ¿Cuál es la ventaja del barco de aluminio? Obviamente que ante un impacto, tiende a abollar. Entonces, hay posibilidades de sobrevivir. La fibra, en caso de un impacto, donde se produce la avería, es muy difícil de repararla. ¿Por qué? Porque queda, jamás las fibras amalgaman, como en la construcción del barco. Entonces, cuando uno lamina una vía de agua, recuerden que está armando un tapón, donde ese golpe puede llegar a sufrir y prácticamente nuevamente generar esa vía de agua. El barco de madera es hermoso, es muy romántico, pero recuerden que lleva mucho mantenimiento. Mucho mantenimiento y mucho cuidado. Entonces, nos queda hablar del acero. El acero es muy fuerte, pero tiene un inconveniente. En el agua dulce funciona fantástico y resiste. Pero en el agua de mar, cada 15 días, se forma una lágrima, donde empieza a caer el óxido. Algo que me sorprendió, en el Caribe, conocí un holandés, que justamente me abre un placar y tenía latitas de un cuarto, en la cual tenía antióxido y la pintura, con un pincelito. Ya era un kit que cada 15 días iba retocando el barco. Entonces, hay que ver hasta dónde uno está predispuesto a darle mantenimiento al barco. Y explico por qué esto. Porque tuve la oportunidad de conocer un barco argentino, de acero, que había llegado a Trinidad y Tobago, y lo habían dejado en tierra por un problema familiar. Cuando volvió al año, el barco estaba totalmente podrido, y lo único que hizo fue rescatar la electrónica y abandonarlo. Entonces, cuando se produce una situación en la cual uno tiene que abandonar el barco, de acero o de madera, no hay nada mejor que cambiar de propietario y que un nuevo novio lo atienda. Dos recomendaciones para finalizar. Recuerden, no solamente que el motor sea interno, porque el fuera de borda en el mar, por el tema del oleaje, el fuera de borda termina cavitando y no trabaja como corresponde, sino que, no solamente eso, sino que, como empuja desde el interior el motor interno, no tiene comparación. Pero independientemente de que el barco sea grande, mediano, chico, el que le alcanza su bolsillo, recuerde, cumpla con todos los elementos de seguridad y asegúrese de que no le falte absolutamente nada a bordo. Acuérdense ese detalle. Bueno, para finalizar, recuerden que el barco ideal siempre va a ser el de su vecino, que va a ser el barco que usted va a envidiar. Pero, un consejo, planifique de acuerdo a su presupuesto. Si crees en el poder de la magia, Yo puedo cambiar tu mente Y si necesitas creer en eso Y si necesitas creer en ese barco que usted va a envidiar. Y si necesitas creer en ese barco que usted va a envidiar. Y si necesitas creer en ese barco que usted va a envidiar. Y si necesitas creer en ese barco que usted va a envidiar. Y si necesitas creer en ese barco que usted va a envidiar. Y si necesitas creer en ese barco que usted va a envidiar. Y si necesitas creer en ese barco que usted va a envidiar. Gracias.